Sigue el norte, el norte, el norte, el norte, el norte El norte, el norte, el norte El norte, el norte Si se puede segurar el suelo de tropas Tranqui, tranqui, tranqui Está montado, tranqui Sube, sube, sube a tu lado, porfa Vengan al norte, vengan al norte Escuchame, voy a perder encima de la H, escuchame, todos en el norte, todos en el norte En 3, 2, 1 Todos en el norte y en el hio, borra y en el hio, suban, suban, suban de una vez Escuchame, full push en el hio Fur push en el culo, suban, suban Estaba al norte pegando la H Student Ale 40 Subin, subits, 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 subits Pégale cuando puedas Holdián allá del hio,11 Escuchame, el norte del H Student Lo veo al norte, lo veo al norte Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Escuchame, se van norte, se van norte Vean norte, viren mi golem ¡Norte! Nej言 llev:"Le pegué duro, le pegué duro, que pasa al norte, al norte Escuchen, me peguen en el esta, están al este de hollote ellos Vengan al norte, me abro yo al norte, normal este al LAChea Vengan al norte, vengan al norte, vengan al norte, vengan al norte Cuiz, pega encima el LAChea guit va K messi, rajaOTK pega encima el LAChea... Vengan al sur, me pegaste a mi, Cuiz... me esta pegando a mi... Vengan al sur, vengan al sur, vengan al sur 5, 4, 3, 2, 1 2 Learning golem Spinishanos golem Mátebesen golem Frynichード bajen, bajen, bajen le pegas todo, si, 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 Raskar pegale, finicialo, finicialo buena, 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 buena escuchen, se va al northwest finiciando a bober, finiciando a bober maten a bober, maten a bober maten a bober, maten a bober ya están wey pegados, pero finiciando a bober, no se peguen más no se peguen más tienen 17% 29 29 se desmontaron, wey, venga norte, chill, chill pure bait, pure bait, venga norte we're gonna hold the hill, Jinx venga norte, venga norte voy a holdear encima de la colina de magia, si nos flanquea una bomba avisen porfa ustedes si, ve unos cuantos desgues guay y todo, suban, suban, suban y holdean encima del hacho de ustedes ok, ok holdean al norte del hacho, no, no, no escuchenme, escuchenme, porque no están conmigo acá del hacho eh, un golpe rapido en mi WA bien, tres outies en la colina, dos, uno matame esos dos, matame esos dos ok, faltó mucho daño, no se que paso holdean arriba, holdean arriba cuidado, cuidado no golpean si, fue una party, fue una party amigo, amigo, estoy holdeando el choke solo, que paso wey que pegue el labón, que pegue el labón holdean el choke, holdean el choke, holdean el choke ok, ok, ok mate esos tanques secuestren, 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 secuestren se quedan solo, se quedan solo, maten, maten maten, 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 maten ey, si te dan cara el este, te dan cara el este, no se porque cuidado, holdean arriba, holdean arriba no tenemos casi nada de daño, wey yo holdeo el ocho, se van al noreste se van al noreste, venga al noreste un tanque que se mirando ahi por fort mira suixta no tenemos unos tanques de ellos basta, cuidado, basta, cuidado, estoy detrás tuyo holde, holde, holdean, espere, espere, sale pasa rehesa, pasa rehesa, te golpean con toda hora te golpean con toda hora ok, después voy después de eso, ya miren al lado de este al lado de este, abajo, al lado de este, abajo en 3, 2, 1, matame el gole matame el gole, me agarro unos cuantos, agarro uno nomás siquiera ok, rehesen, rehesen, pegue pero miché todo vengan sur wey, vengan sur wey te pasan encima, vengan norwez vengan norwez, vengan norwez, vengan norwez lo debiamos, lo debiamos ya, holden aquí conmigo no avance mas, no avance mas vengan sur, vengan sur están al norte del hablo de ellos ok, ok, vengan norte, vengan norte lo encerramos, vengan norte ellos están full norte vaqueando te golpean a ti ahora, miren noreste miren noreste, miren noreste oh, le pegaron duro, miren norte miren norte, camine escúchame encima de los tanques, encima de ustedes 3, 2, 1, matame esos burros matame esos burros finicie, finicie, maten a Maxi maten a Maxi, maten a Maxi maten a Maxi, maten a Maxi maten, maten, maten dios mio, falta mucho daño escúchame, te comen a ti cuis vengan sur, vengan sur, vengan sur vengan sur, vengan sur vengan sur, vengan sur Vienen por mi ahora, vienen por, vienen por mi, vienen por mi, se aguanta, se aguanta golpe, se aguanta golpe Caminé en este, caminé en este, ven a dar, me pegaron, me pegaron, me pegaron, me pegaron a mi, me pegaron muchos healers vengan, Truvez comió, Truvez comió, Truvez comió, aguaten, vienen a mi, vienen a mi en 3, escúchame a mi, dos, uno OU ree sea mio, sea mio, sea mio, búrremes o búrremes o búrremes o búrremes Venga surge then wind 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 Me comen a mi, me comen a mi Venga Norwe Escúchame esta enlejado, esta peja你的 ustedes Venga rays, very then speed Dark boys much Cafe wave with wink with comigo west separece un poco, me lo golpeo a mi, me lo golpeo a mi, me lo golpeo a mi, me lo golpeo a mi Separeceela, separece valve surge ir step Voy a mira톤 y va hacia mio. Mire mi golem Potemple. clear, clear, clear. W zeigen�� me golem мі 나와 andere müciema low mind claims lament Peguis Venga occupation entts.com David no corras al norte Sautis, están corriendo por otro lado Sautis conmigo Me pegaste a mi Cuidado, golpea, golpea Golpea, golpea Golpea, 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 bien, bien, bien Miren Sur West, miren Sur West sobre mi Sur West en 5, Sur West en 4 3, 2, 1 Sur West ahora a mi le golen que traeme Miren ese golen que traeme Bien, bien, matamos Sautis, bien, bien, venga Sautis Mateo 2, venga Sautis Venga Sautis Venga Sautis Venga Sautis Voy a estar encima de la HV Cuid, cuid, dale cara Amigo, dale cara Yo estoy en tu norte Yo están al West, fake, fake, tranquilos Yo están a tu West, dale cara, dale cara Dale cara, cuid Aquí, escolté, aquí Miren al West, amigo golem Ya atentos Venga Tenemos que evitar un poco Me dan cara a mi, me quieren golpear a mi Me quieren golpear a mi pronto Holden aquí, holden aquí Uy, dale la vuelta por el Dark West Dale la vuelta por el Dark West, yo holden a la HV Fake de nuevo, chill, fake de nuevo Miren South West en el medio de todos ellos Atentos, ya caminen, caminen, caminen Va a ser en el medio del Sur Lago Sur muchachos avancen Lago Sur hay una bomba perdida Golpea a mi, golpea a mi, golpea a mi Defiende, 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 defiende Caminen South West, dais veanlo, dais veanlo Dais veanlo, dais veanlo, dais veanlo Miren mi golem, miren mi corona, miren mi corona Miren mi corona, miren mi corona, miren mi corona Caminen este nuevo tiro, te perdiste, Juan. Curen, 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 curen. Buenas curas, buenas curas, buenas curas, buenas curas. Escúchame, salve lo que tengamos. Encima ustedes, encima ustedes, encima ustedes. Encima ustedes, suben contra la pared. En tres, dos, uno. Mira el golem, mira el golem que es masivo. Mira el golem que es masivo, por favor. Bien, caminen. No, no matamos nadie. Matamos uno bien. Ok, escúchame, bajen Southie, bajen Southie, bajen Southie. Bajen Southie. Salgo, 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 salgo. Peguen el hacho cuando puedas, peguen el hacho cuando puedas. Bajen, 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 bajen. Bajen, golpean el siga mío, golpean el siga mío. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Hicieron su golpe, escúchame, están en el hacho. Pégales, por favor. Cúreme, cúreme, cúreme. Salí, salí, tranqui, tranqui. Bien, Andorfe, suban, 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 suban. Suban, norte en cinco, norte deep en cuatro. Norte deep, norte deep en tres, dos, uno. En el hacho, en el hacho, weón. En el hacho, por favor, en el hacho, por favor. Bien, le peguen el hacho, le peguen el hacho. Y vengan sur. Escúchame, están martillando, están martillando. Vengan south east, están al norte del hacho. Pégale cuando puedas. Yo, Hygings, hit no puesto en el hacho. Hygings, hit no puesto en el hacho. ¿Dónde es hacho? Holde, 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 holde. Vengan al norte, vengan al norte, amigo. Noreste, noreste en la backlink, muchachos. Pasen por el lado de este, pasen por el lado de este. Ok, le voy a pegar. Noreste en 5, Noreste en 4, 3, 2, 1, Viene goles, viene goles, viene goles, viene goles, quitame, viene goles quitteame. Escúchame, pegamos cruzados, cuidado, venga sur. Red suônido, red suônido, red suônido. Nice, Jinx, nice, nice nice. Rematen aquí, rematen aquí, rematen aquí, rematen aquí, rematen aquí, rematen. Te van Noreste, te van Noreste a ti. No tengo mana. Conmigo, cuidado, conmigo. Jueguen conmigo, cuidao. Siga al norte, siga al norte. Muy bien, muy bien, muy bien, le pegaste bien. Norte, Norte le gole en 3, 2, 1, mira, gole, mira, gole, mira, gole, mira, gole, es masivo, masivo, masivo. Vale, yo por favor. Ay, malaba, malaba. Norte, el lado Norte le habló. Escúchame, yo, Jinx, try to roll them, ¿ok? Jueguen conmigo, jueguen conmigo, jueguen conmigo, jueguen conmigo. Sí, sí, lo estoy presionando yo. Cuidado, cuidado, pule, 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 pule. No, 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 no.